De Fernán Gromelic, Es usted del asesino, es una novela no muy conocida, pero que dio a pie a una serie magistral dirigida e interpretada por Narciso Ibañez Venta, allá por los años 60, quizá primero 70, donde la tesitura es plantear cuál es la auténtica identidad del asesino. Aquí van sucediendo unos crímenes que no se sabe cómo se han cometido, hay como unas punzadas, como unos pinchazos, que vamos descubriendo en la novela. Primero, cómo se cometen los asesinatos, después quién parece que ha sido el asesino, para llegar a la conclusión de quién es el asesino. Pero aparte hay una serie de consideraciones sobre el cine, la televisión, la gente que se dedica a esta profesión, y también sobre cosas del juego de azar. Aquí hay un elemento maravilloso, perfectamente recogido en la serie de televisión, que es la Martingala, un método para cómo ganar a la ruleta, jugando, negro y rojo, mediante cartas, va explicando esta Martingala, que es un elemento que a mí me parece muy curioso, muy divertido, tanto en la serie como en la novela. ¿En cuál creas la novela? Una novela de suspense, de misterio, que te agarra. ¿Es usted el asesino? ¿Es usted el asesino?